La skin ya la tengo Ahí estamos amigos Me juego una publiquita de chill con la skin Y ganamos una publi que me voy chicos, yo creo que si Amigos, vamos a jugar con la skin gratis Let's go y vamos a intentar una partida Ganamos una partida y cierro directito Hoy va a ser directo cortito que me quiero montar cositas del setup Si quieres ver el setup 2021 Del Tito Baisens, dale mucho apoyo a este video ¿Qué es esto? Esto es una locura Entonces a mi como que me da coraje chicos Porque es como, Dios no se que, o sea cuando yo que se Los españoles o latinos hacemos un evento Que de repente, bueno en plan Hay que ver que los streamers mas fuertes del mundo Son españoles o latinos, literalmente Es decir, el Juan Guarnizo, Rubius Grefg, Auron, Ibai, todos somos Comunidad latina, todos, todos, todos En, en, en Estados Unidos, ahí está el SQCS creo que se llama Es muy, 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 muy top Pero no hay gente, no hay mucha gente como Ibai, como Grefg, como Auron y esa gente ¿No? El, el público latino es demasiado amplio y demasiado importante ¿Sabes? Y da bastante rabia porque al final, pues por cómo van las cosas en los países Pues no se puede apoyar tanto quizás a los creadores Como los hacen en otros países ¿Sabes? Vamos a dar una partida con esta skin chicos Y nos vamos, oye está guapa la skin en verdad Es que es gratis ¿No? Si te la regalan tampoco nos vamos a quejar ¿No? ¡Que llevo cero kills! No es posible, no es posible, no me he fijado que había grandeado solo No me he fijado que había grandeado solo chicos, no me lo puedo creer Es que no renta eh, no renta Es que no hay balas, no hay balas de cohetes chicos Hola, hola Hola Hola, hola Te voy a meter la del pulpo ¡Ah, mierda! Vamos a ver chavalín Que cuando tú ibas, yo vine, fui, vine y volví a ir Chavalín, pero no estamos tantos aquí Buen loot he llevado este Buen loot ahí topa GG's boys Mira, 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 es un bot Es un bot, es un bot Creo que es un bot, ¿no? Es un bot, es un bot Uy, otro bot, tío, quiero gente real, por favor No hay nadie jugando a este juego O sea, no hay gente jugando a Fortnite ya De verdad, no hay gente jugando a Fortnite, tío Pregunto, o sea, estoy jugando una partida pública contra bots Cuando llevo toda la tarde jugando, tío Es que no lo entiendo, bro Es una fumada esto, eh Yo ni gente jugando a Fortnite Este no es un bot Este no es un bot, chicos La verdad que no No me gusta que sea solo para PC Es que al final, gente, tendrán que... O sea, yo creo que Fortnite muchas veces saca cosas En función a contratos y cosas que tiene, ¿me entiendes? Es decir, ¿por qué a veces sale una skin exclusiva en Play Y los de PC no la podemos tener? Cuando el juego está para todas las plataformas Pues por acuerdos y por mierdas Esto no creo que sea un acuerdo, la verdad Me raya un poco que sea solo para el ordenador Porque es una skin que no es de Play, ni de Xbox, ni, ¿sabes? No es una skin propia de la plataforma, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo otras skins de Play Porque yo tengo Play Y lo que hago es enchufo la Play Me conecto, descargo la skin Y como tengo la cuenta compartida Pues me las llevo luego a PC, ¿sabes? Tengo todas las skins de Play A mí simplemente me gusta, por ejemplo, llevar las skins de Play Porque en PC nadie las lleva, ¿sabes? Me gusta de generoso el bot, ¿no? Luego juego una arena y me da asunción de madera ¡Uh! El arco de gancho Gracias, mi bro ¡Hostias! ¡Qué susto! Bro, what the fuck Bro, mucha peña, bro ¿Qué es esto? ¡Qué guapo es este arco, chicos! Es el mejor arco del juego Es el mejor arco del juego, tío Pero esto no es un bot Esto es un tío real Esto es un tío real Esto no es un bot, ¿eh? ¡Gracias! 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 La verdad que tiene que rayar jugar públicas Encontrarte a gente buena Porque es como que a mí me toca mucho la polla Es decir, yo pienso en ese chaval Que es un chaval que es bueno jugando Y le encuentra con un chaval como yo Que se defiende jugando a este puto juego Y a mí me raya Porque a mí cuando me mata un chaval que es muy bueno en públicas Yo me enfado mucho Porque es como que digo Pero que hace este puto notas jugando aquí, ¿sabes? Que no lo digo en plan Ni que yo sea el mejor del mundo Que soy malísimo, ¿no? Comprar con la gente buena Vosotros me entendéis Amigos Se viene victoria con la skin nueva Y cerramos el directo por todo lo alto, ¿eh? ¡Qué susto, coño! Pensaba que me moría Insta Me tiro, ¿eh? Hasta aquí el directo Pero 1 al 10 ¿Cuánto hubiese sido de fail a esos chavales? Este no es malo La verdad La verdad que no No me lo creo ¿Se ha quedado buggeado? Se había quedado buggeado No te puedo llegar a creer, bro Qué putada Se había quedado entre el árbol y el cono este Aquí, en plan, súper quieto ¿No? ¿Dónde era? Aquí creo que era En plan, no sé dónde se ha metido Aquí creo que estaba En plan, súper buggeado Disney Boys Hostia, pues me gusta mucho esta skin, ¿eh? Igual mañana jugamos con ella en directo, chicos Nos queda The Last Player Y no sé dónde está Se va a morir en tormenta Se me va a morir en tormenta Se me va a morir en tormenta Sí, lo estoy viendo Sí, se muere en tormenta Hasta abajo ¡Sí! ¡Chau! ¡Aporcher! ¡Co en vu Dos mil años más tarde Creo que no es un bot Tengo el matchmaking desactivado de Fortnite No es un bot Tengo el matchmaking desactivado de Fortnite, bro Pero desde hace tiempo Yo no he hecho nada, eh No me digáis que lo he matado Porque yo no he hecho nada, eh Ese es una buena persona Hay gente en la vida que no quiere vivir, chicos Hay gente en la vida que no tiene ganas de vivir Y este hombre era uno de esos No le apetecía vivir No estaba motivado con su vida Y ha decidido que lo mejor era ejecutarse en tormenta, gente